La combinación que todos estaban esperando Ay, yo tengo un ritmo que te va a gustar Ay, dibujalos para que bailes Ay, cuando comienzas no podrás parar Ay, dibujalos para que goces Para que te pare de la silla yo te traigo jugarú Lo bailaba tu abuelita, ahora lo bailas tú Mismo bueno, sabroso mala juventud Ahora va a empezar la fiesta, así que apágalas Me gustaron los borricuados de la candela Lo que reparten la gozadera Mismo moderno con algo de la vieja escuela W, tú no te quedes afuera What's this rhythm that makes me feel so sexy and hot? No, búbalo, chica Pégate a mi búbalo 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 Pégate a mi búbalo Para que no bailes y vaciles tú Búbalo Pégate a mi búbalo Vamos a ponerle un toque borico a esto Pégate a mi búbalo Seguro que te va a gustar No vas a parar de bailar Desde la noche hasta la madrugada Pégate a mi búbalo Tumalú, végate a mi Tumalú La Boricua, Dominicana, no bailo Y la Cubana, no bailo El Caribe, no bailo Centroamérica bailó, Centroamérica bailó Europa y también Japón Yo sé que tú quieres que te dé paz Yo no voy a parar Vuelve pa' aquí, vuelve pa' allá Baila, no sabes de puta Tumalú, végate a mi Tumalú Tumalú, végate a mi Tumalú Pa' que lo bailes y vaciles Tumalú, végate a mi Tumalú ¿Cómo se llama esto, W? Búgalú sufrir Búgalú, aquí Tumalú Combinación no basta para cardíacos Reunión gerencial Tumalú